En las tierras de Cantabria y en la playa Trengandín hay una afición que vibra con su equipo de postín ¡Qué hermoso partido nos vais a ofrecer! ¡Y con vuestra entrega vamos a vencer! ¡Noja! ¡Noja! ¡Noja campeón! ¡Noja! ¡Noja! ¡Con el corazón! ¡Noja! ¡Noja! ¡Somos tu adicción! ¡Noja! 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 ¡Tú eres el mejor! Banderas verdes y blancas son colores de mi tierra